Ya estamos de regreso con la cocina del 9 Bueno, bueno Gabriel, a ver La crema con ricota, los merengues, las nueces, las castañas, en almíbar Esta es la crema de entonces nuestro postre Crema batida, no la sobrebatan al principio Porque ahora hay que incorporarle los diferentes productos Si no, ¿qué va a pasar? Se va a cortar, se va a transformar en manteca Si, esto, ahí lo que ven es la ricota Paso importante Pedacitos de ricota Bien, ¿cómo hacemos? Acá está Vamos a colocar un disco del pionón Ahí Perfecto Dulce de leche Que no falte el dulce de leche nunca Pueden poner pastelero o repostero Yo le pongo de una marca que es rico para comer Porque la verdad que a veces algunos reposteros son firmes todo Pero azucarada Este, ya ves de cuál te hago Bueno Esto es cacao Clásico de la torta Aro Ahí Vamos a colocar La mitad de nuestra crema No te olvides que ahora en un ratito te doy la receta Con las cantidades Ahí está ¿Qué hacemos ahora? La otra tapa Listo Presionamos Y entonces cubre sin problemas Nuevamente Me vuelvo loco ¡Qué rico! Muy bien Esto sí Después la turquita le gusta que yo le dé la boquita Voy a guardar ¿Eh? Que le dé a Arielito déale Más cremita Vamos Y así es Qué bueno Me encanta Tiene los merengues crocantes Que aprendimos a hacer Parece que no es Unas bastantes cosas Acá es un detalle Mirá Este es El pionono Te muestro Para que te fijes esta idea Ven el lado El lado Que tiene en el papel Es el que queda para arriba Acá es importante Por lo que vamos a hacer Ahora en un segundo Hasta acá ¿Me siguieron? Sí La torta hay que enfriarla Aparte Si la comemos A la noche O mañana Tiene mejor sabor Enfríala Una vez que está fría Vamos a Desmoldarla Desmoldarla No le pasé un cuchillo No hice nada Así estaba Salió limpita Abajo Tiene el A ver Abajo Tiene el cartón Sí Clásica Miren lo que tengo acá Esta es la clásica La clásica Balcarce Lleva praliné De almendras Qué rico Son almendras caramelizadas Que lo que se les hace Que es Procesarlas Junto Una vez que están caramelizadas Te cuento la verdad Normalmente el praliné Que podemos comprar Básicamente En cualquier casa De cotillón Ah bien Es de maní Sí Por una cuestión de costo Claro Y una vez Que está Hecho el maní Con caramelo Lo que se le hace Se procesa Y está aromatizado Con Adivina con qué Con qué Con almendras Ah mira Bueno Más barato Desde ya que tiene otro sabor No vamos a mentir Pero bueno Es lo que se puede Hay otros que la terminan Al costado Con coco rallado Es cuestión De gusto Bueno A ver Miren Chino Qué bueno Qué bueno Azúcar impalpable Sí Ahí va En toda la mesada En toda la cocina Sí Un poquito adentro Un poquito afuera Más afuera que adentro Y Arielito Queda agotadito Pero qué lindo ¿Cómo se termina este postre? ¿Cómo? Estamos con tiempo Siga limpio Usted vaya Usted vaya Sí, sí Vaya tranquilo Limpio Baile Claro que sí Cuidado A ver Una varillita Sí Esto lo calentó Con que Se lo puso Entre las piernas La quemamos No, no la quiero quemar mucho Ahí Es azúcar impalpable Quemadita Entonces sí Esta es La famosa Balcar Enseguida les conto a los ingredientes Vamos a hacer los ingredientes Bueno, dale Ingredientes en el aire Y hoy en la cocina del 9 tenemos Postre tipo Balcarce Arrollado Huevos Cinco Azúcar Cincuenta gramos Harina Cincuenta gramos Miel Una cucharada Esencia de vainilla Cantidad necesaria Para el merengue Claras de huevo Cuatro Azúcar Ciento veinte gramos Azúcar impalpable Igual cantidad Para la crema Crema Ochocientos centímetros cúbicos Azúcar Ciento ochenta gramos Esencia de vainilla Cantidad necesaria Nueces picadas Ochoenta gramos Castañas en almíbar Doscientos cincuenta gramos Ricota Igual cantidad Para el armado Dulce de leche Coco rallado Azúcar impalpable Y cacao amargo Ariel Muy bien Qué rico Ahí está Me vuelvo loco Me encantó Muy bien Los tierritos bien calientes Poquitito de cacao alrededor Yo quiero un trocito Y esto es Hoy el postre Valcarce Amigos Que hayan disfrutado Que sirva Practíquenlo Y nos vemos con más cocina Siempre acá en el nuevo Hasta la próxima Gracias Gabriel Chau